Muy buenas chavales, ¿qué tal las vacaciones? ¿Bien? Las mías ya se han acabado, o sea que toca volver al lío. Tenemos desafío legendario. Bueno, pues que sepáis que ya he jugado el desafío con la cuenta Peque y este fue el resultado. 8-3. He probado un mazo de ciclado rápido en montacuercos y la verdad es que me ha gustado mucho. Tengo que aprender a usarlo. Fue improvisando y tal, pero vamos, con ese mazo seguro que se puede completar. En cualquier caso voy a abrir el cofre, a ver este que me tiene. Rodito, siempre bienvenido. Pandilla, triple, verdugo, cañón con ruedas que desbloqueo en esta cuenta, 15 arietes y 156 sordas. Bueno, bueno, pues aquí estoy con la cuenta de mijo, de mijo, de mijo, mijo, y como veis estoy desbloqueando un cofre super mágico y tengo otro mágico por aquí. Últimamente me están viniendo todos los cofres buenos juntos. Cuando acabe de desbloquearse no lo abriré porque... a ver si hay suerte y me saliera. Que va a ser que no, pero sí, sí. Sí, sí. Bueno, lío. Entro en el desafío y me creo el mazo. Pues aquí lo tenéis, este es el mazo. Con espíritu de hielo, esqueletillos, golem de hielo, tronco, cañón, matapuercos, masquetera y bola de fuego. Coste de medio, 2,6. Este es un mazazo. Un mazo no, un mazazo. Pero hay que saber jugarlo. Y os estaréis preguntando, ¿y tú lo sabes jugar? Pues no. No, pero hay que aprender. Hay que aprender. ¿Y cómo hay que aprender? ¿Cómo se aprende? Pues probando, probando. Por ejemplo, el típico... Ahí está, él se congela a este, entonces golpea, 1, 2... ¿Alguien dijo 3? Alguien dijo 3. Vale, ignoro la arquera que me viene por el lado izquierdo y me centro en este de aquí. Vale, golem. ¿Qué hacemos ante el golem? Pues preparo esto para echar a matapuercos por el otro lado. Preparo el cañón para defender y matapuercos por el otro lado. Debería defender el lado izquierdo. En un mundo ideal debería defender el lado izquierdo. En un mundo ideal. Esqueletillos que me ayudan a... Ahí hay un murciélago que me está destrozando la torre. Ahora ve... Ahí estamos. A cambio de target. Uf. Esto vamos a hacer así. Vale, tengo que ir por el lado izquierdo. A ver si el montapuercos no se desvía. No se desvía. Me lo parecía. Aquí os dejo un vídeo de cómo saber cuándo se desvía el montapuercos y cuándo, ¿no? Súper útil para estos casos. Vale, pues vamos a ir ciclando. Quiero cargarme el horno. Que no me dé la lata. Preparo defensa. La pregunta que me que me que me que me corroe es ¿tendrá rayo? ¿Tendrá rayo este tío? ¿Este tío tendrá rayo? ¿Habéis visto que he vuelto a ciclar el cañón? Y os estaréis preguntando ¿y cómo lo has hecho? Si acababas de usarlo en prácticamente pues por la sencilla razón de que es un ciclado un mazo de ciclado rápido. Al ciclar tan rápido pues ciclo rápido. ¿Y qué pasa si ciclo rápido? Pues que tengo las cartas disponibles antes que él. Roto todo el mazo antes que él. Y como roto todo el mazo antes que él pues soy guay. Y como soy guay pues esta torre no me la vas a tirar ni jarto vino. Ni jarto vino y ahora iba yo al contraataque. Bueno, ha ido bien. Primo era Primo era Primo era victoria que nos llevamos y seguimos. Contra un mazo de golem ¿eh? Quizás sea el mazo contra este inicio de mazos malismo. Malo no, malismo. ¿Por qué? Porque no tengo disponible montapuercos y necesito montapuercos pero para allá. Y es la última carta que me sale. Pero la voy a echar por otro lado. porque tengo la mosquetera para defender el bebé dragón. Vale, esto tengo que defenderlo así, sí o sí. Hago daño a su torre. La mosquetera he tenido hasta un poco de... No, no voy a echar nada. Llego tarde. Llego tarde a la fiesta y voy a gastar la bola de fuego en el recolector y la torre. ¿Qué puede que ahora me venga con triple y me reviente? Pues puede. Pero es que si le dejo acumular el ishir si le dejo acumular el ishir vale, que vente por aquí. Por aquí, por aquí. Necesitaría el tronco para su pandilla. Porque así. ¡Guau! Que ha optado por tirar rayo y he malgastado el tronco y ahora me viene la pandilla y ¿qué le hago? Y ahora me echa la pandilla y ¿qué le hago? Esto con esto no debería llegar a tocar. Vale. Tiene la pandilla disponible. Los recolectores no me, no me, no me, eh. no me seduce nada. No me seduce nada la idea. Dejad mi montacuercos en paz. Vale, ha pegado una. Dale más galletas. Otra. Vale, si ya no llega. Si ya no llega, pero está acumulando el ishir. Y eso no es bueno. No es nada bueno. preparo cañón. Otro cuerpos por la derecha. Vale, preparo mosquetera. Esto por ahí. Vale, dos mosqueteras he juntado ya. se debería hacer que se debería hacer que adiós mosqueteras. Pero ya tengo otra. y otro cañón. Echaré otro rayo en breve. Esto así. Bola de fuego. Si no te la tiro de una forma, te la tiro de otra, muchacho. Vale. Esto debería de ser torre y lo es. Vale, me puso el recolector queriendo distraer a mi montacuercos, pero lo puso tarde. Un recolector son seis del ishir y es mucho el ishir. De hecho, soy el doble que tres y la mitad que doce. Es mucho. Mil aurelios para mí. Y seguimos. A ver hasta dónde llegaremos. Si es hasta el final, mejor. Yo es que soy de esos de llegar al final. Vale, voy a ir soltando la masquetea por la izquierda porque no me ciego yo de lo que me vaya a echar. Esto así. Bola de fuego ahí para todo. Se me escapa la bandida. Esto es bueno para defender el cementerio. Y probablemente hasta lo aproveche después para contraatacar. Tal que así. Me quedo sin el ishir, lo cual no me mola, pero nada. Entre cero y nada me mola. A veces incluso menos. Vamos, cárgate ese. Golpea. Otra. Mosquetera. Otra. Y esto, chavales, es lo que se llama suerte. que casi siempre la tiene el otro, no yo, pero oye, cuando la tengo yo mola mucho. Pero mucho, mucho. Con dos del ishir he defendido su mago de hielo que son tres. Y así va esto. De matemáticas. Voy a atacar a la derecha para que tenga que defender y poder cargar más su gigante con tranquilidad. con tranquilidad. Es como se hacen bien las cosas. Vale. Este tronco aquí a ver si me viviera. Va a ser que no. No me fastidies. Y queda el bebé dragón ahí golpeando pero con toda la tranquilidad del mundo. Y está atizando una barbaridad. de magos va la cosa, ¿no? Y solo ha soltado una galleta. Pues que bien. ven por aquí. Ven por aquí. Ven por aquí. Ven por aquí. Vuelve de fuego porque estamos. 36 segundos. Vamos. Me parece que este es tuyido, hombre. Tronco. 22 segundos es mucho para aguantar. Muchísimo para aguantar. 22 segundos. Me tira la de la derecha. No me lo puedo creer. Y la de la izquierda también. Qué bien lo calculó el tío, ¿eh? Qué bien lo calculó. Y yo dando palmas con las orejas porque había defendido antes. Bueno, palmas no porque no puedo con esto. No puedo dar palmas. Más bien, pero... Bueno, tú me has entendido, ¿no? Voy a abrir el cofre de coronas ahí delante de todos vosotros para que veáis que me toca una caca de vaca. Seguimos. 2-1. No desanimarse. No desanimarse. No desanimarse. Esto con esto. Este mazo es patizado ya al principio. he defendido muy, muy bien. Que está mal que yo lo diga pero qué bien he defendido ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Lo haré siempre así? No. No me toques la torre. Esto lo roseteo así. Vale. ¿Voy a echar algo más? Pues no, no voy a echar nada más. Voy a dejar que la mosquetera tenga la peor de las muertes. En 3-2-1. Muerte por veneno. Eso es muy de chica. El veneno es muy de chica, ¿eh? Bola de fuego ahí mal echada quizá porque esta llega. Bueno. Me aseguro ahora defensa. He gastado mucho el Isir defendiendo y hay que procurar defender con lo mínimo. No es mal que he parado la carrera ahí con con el espiritillo. Vamos, monta, vamos, monta. Tanto monta que monta tanto. Tanto monta que monta tanto. Ven por aquí, por aquí. O sea, su combo es ariete, es golem ariete. Y he gastado el cañón que es lo único que tengo para desviar el ariete. Pero tengo el espiritillo para parar su carrera. Vale, voy a ir preparando combos de atrás. Mosquetera, ahí está. Viene para acá, para la carrera. Se distraen con el golem y la mosquetera se los carga. Estoy quemando el Isir, lo cual es algo muy, muy malo. vuelo de fuego ahí. Estoy descoordinado ya. Estoy muy descoordinado ya. Tronco. Ese dragón infernal me da un poco de miedito, la verdad. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. He pringao. He pringao. Pringao como un marqués. Otra que pierdo. Tengo que ser más agresivo. Ser más agresivo, más pam, 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 montapuercos, pam, pam. Me pregunto qué tal iría a este mazo un espejo para poder echar montapuercos más frecuentemente. Lo probaré. Lo probaré behind the musgo para mis adentros. Lo probaré para mis adentros. Para mis adentros. Aquí viene una bola de fuego, ¿eh? En cuanto avancen. Sí, sí, sí. Me quito las arqueras. Dejo a esta con un hilillo de vida. Tronco por aquí. Esclatillos por aquí. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Vente por aquí. Vale, me como al... Y entra en rabia encima, ¿sabes? Entra en rabia, pero bueno. Lo sigo distrayendo ahí como el montapuercos. Pega una, hombre. Hazlo por mí. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Aquí un tronco y me llevaré solo una galleta. Probablemente me llevo dos. Claro que sí. A mí me daban dos. A mí me daban dos. Como los donos. Donos es una marca registrada. Es que tengo que ir por la izquierda con todo antes de que me venga aquí este. Vale. Que este me viene aquí ya. Esclatillos ahí para cargármelo cuanto antes. Tengo que tener cuidado ahora con el lado izquierdo. Es que aún así el daño que hace el golem per se. Per se. Per que se. Vale. Esa torre de la derecha. Ostras. Es que no hago eléctrico. Ostras. Es que esto es. Es que todo me hace. Todo me molesta. Todo me. Otra. No veas lo que te ha costado, ¿no? No veas lo que te ha costado soltar la galleta, ¿no? No veas lo que te ha costado soltar la galleta. Vale. Que me la quieres tirar a rayos. Me has gastado ahí seis. Yo voy con esto. Con tronco. Vale. Ahora me echarás el golem. Y para el golem tengo que echarte esto. Con esto. Aquí una bola de fuego. Y esqueletos de todo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo? De todo. Vale. Este no puede golpear mi torre de la derecha. Porque ahí estamos. Me la he llevado. Me la he llevado. Me la he llevado. Me la he llevado. Pa' mí. Esto es como mola su nombre, ¿no? Génesis ahí con letras letras extranjeras. Vale. Tres, dos. Tres es más que dos. Yo con esto ya me puedo dar con un cántaro en el pecho. Como dijo Cañita Brava con un cántaro en el pecho. A ver. Empezamos como siempre que tenemos esto disponible. Muy bien. Muy bien. Lo bobo que soy. Lo bobo que soy. Lo bobo que soy. Para la carrera. Espíritu ahí. A ver si me da tiempo. Madre mía. Tengo que aprender a soltar el montacuercos bien, ¿eh? Bien detrás de este. Que es algo que no entiendo porque si suelto una tropa y después justo en el mismo sitio el montacuercos como hay cierto lag eso que pasó antes no debería de pasar. ¡Eh! Ven por aquí. Ven por aquí y acércate. Bien. Ven por aquí. Sigue el paseo. ¡Wow! Ven por aquí. Ven, ven, ven. Ven que sea de un sitio súper guay. Lo he soltado bastante mal. ¿Por qué? Porque me voy a llevar una galleta. Está todo calculado al milímetro. Al milímetro estaba calculado. Esto yo creo que con la mosquetera y el cañón echándolo aquí así debería ser suficiente. es que claro tengo ahí al bobo este entendiendo por bobo a ver esto con nada solo. Pues tenía que ir con el tronco. Iba a echarlo con el tronco pero no quería yo quedarme sin el isil en el final. Hubiera sido torre. Hubiera sido torre. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vuelo de fuego para todo junto. Esto por aquí. Mosquetera fuera aquí. Cañón otra vez aquí. Muy importante que el peca no golpee como acaba de hacer. ¿Qué es esto? Ah, mira ha gastado la pandilla. Genial. Salvo que me va a tirar la torre de la izquierda. Salvo por eso. Salvo por eso pequeño detalle. Genial. Salvo por ese pequeño detalle. Que es muy muy pequeño muy 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 pequeño no puedo no puedo parar eso. No puedo parar eso. Tengo que ir a para la otra torre. Este se tendría que venir por aquí de paseo. Vale, ariete en 3, 2, 1. Voy a dejar que me pegue. 20 por aquí de paseo otra vez. Combo del invierno. De hecho, el combo del invierno. Este ya ha dado toda la vuelta que tenía que dar. espérate por ahí. Para la carrerilla por favor. No puede ser verdad. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora esto con esto y esto. y mal tirado el tronco, pero bueno. Vamos. Vale, si está tiro de tronco un montapuercos en su defecto. he jugado regular. He ganado, pero he jugado regular tirando a... Tirando a... Tirando a... Tirando a... Me ponen muy nerviosos a mí estos desafíos, pero ¿por qué me ponen tan nerviosos? Nerviosos. ¿Por qué me ponen tan nerviosos? Este con este. Vale, mago de hielo rayo. Ha gastado nueve ahí para defender. Yo he tirado seis. Mago de hielo rayo. Mago de hielo rayo. Oh, no. Recolectores, no, por favor. Odio los recolectores. Vosotros no odiáis los recolectores, yo odio los recolectores. Pero bueno, vamos ahí. Qué mala suerte que el montapuercos se ha adelantado al golem. Eso es muy mala suerte. Cárgatelo, cárgatelo. Cárgatelo, 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 cárgatelo. Cárgate el principio oscuro. Dime que no tienes triple. Dime que no tienes triple mosquetera y si la tienes no me la vas a echar junta, ¿verdad que no? ¿A que no? No me la vas a echar toda junta. No, no, no. Vale, tienes golem. ¿Golem triple? Otra. Vale, si está tiro de bola de fuego entonces puedo hacer esto. Esto para a tu correrilla con los esqueletillos. Vale, el daño del mago de hielo puedo permitírmelo. Esto pero hay que entretenga al megasbirro mientras me cargo a estos aún. Vale, ahora estoy totalmente a la defensiva. eso es algo que no me mola. Llama más raro pero no me mola. Uno, dos, me voy a permitir el lujo de acabar ya con esa torre. Me pongo esto aquí, 27 segundos, lo otro está a tiro de bola de fuego de fuego pero hay que ahorrar en fuego para cuando llegue el invierno. Vale, lo obligo a defender por ese lado lo cual está bien. ese cañón está muy mal puesto pero bueno, ese va a perder de tiempo nada. Lo que sufro yo en los desafíos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufres, tío? ¿Por qué? ¿Por qué sufres, tío? No sufres, tío. No sufres. ¿Para qué sufres? ¿Para qué? 5-2 Y como casi siempre en los desafíos, curaciones... Ah, ya me siento mejor. Me siento curado. Me dolo día todo pero ya no me duele nada. Como casi siempre en los desafíos suelo ir siempre sin vidas. Pierdo las dos al principio ya. ¿Por qué? Vale, empezamos con el combo de la suerte. Este combo me da suerte cuando empiezo así. ¿Pero por qué a veces adelanta? ¿Por qué a veces le adelanta y otras veces no? ¿Me pregunto yo para mis adentros? ¿Por qué? Yo lo único que quiero saber es por qué. ¿Por qué? No voy a echar nada más. Me gusta estar holgado como un rapero me gusta ir holgado. Holgado pero en el Isir. En el Isir. Pero como algo hay que echar uff. Bueno. Al menos he congelado al caballero. Vale. Esto es una putadita. Una putadita porque ahora no puedo parar. es que no puedo. La única forma es así y no es la mejor de las formas la verdad. Menos mal que se ha muerto se ha muerto el ¿y qué hago? Dejo que me golpee me revienta. Se ha muerto de viejo el lo diré si no sé cómo se llama. el mortero el mortero se ha muerto de viejo. Vale. Me lo echará ahora con este entonces tendré que hacer algo así. Vale. Aprovecho para echar esto así e incluso bola de fuego ahí. Me carga las alqueras y daño la torre pero no contaba yo con el mortero en modo defensivo. Pero bueno mientras está en modo defensivo no está en modo ataquivo porque cuando está en modo ataquivo voy a poner yo este en modo defensivo con esto que se lo carga será serás malísima persona esto así para un mortero ahí defensivo no le da bueno lo bueno que tiene el mortero en este caso es que no ataca ni montacuegos este por aquí este por aquí un tranquillo ahí yo creo que entra bien cañón aquí este por aquí y este por aquí ahora sí que pillo todo o no no sé si le doy no le doy al mortero y estaba tiro de bola de fuego no me había fijado contra Iker royal coqueros Iker te odio no me conoces pero te odio bueno pues cinco y tres chavales yo no lo sé hacer mejor o sí que sé pero no quiero no sí que sé pero no quiero la cosa es que no quiero a ver nueve arietes y un esqueleto gigante muy bien estoy usando algo de esto pues ahora lo miro el ariete ah pues entonces buen cofre buen cofre bueno espero que os haya gustado el vídeo habéis visto que en los desafíos soy bastante manco sin embargo en arena también tengo que aprender a usar el mazo de ciclado rápido de montafuervos que la verdad es que es un mazo que está muy bien a mí me han ganado muchísimas veces con él y sabiendo jugarlo bien yo creo que es prácticamente invencible y nada más espero que os haya gustado el vídeo compartidlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like chau